La semana sangana en el centro de San Salvador, como ustedes lo querían ver, estoy impresionado porque no sé la verdad si es primera vez que hacen alfombra de este lado, pero se ve increíble, o sea, bueno, al menos yo primera vez que veo una alfombra de este lado que está súper bonita en serio en realidad, y allá pues hay como una bandera de México y así de ahí. Qué bueno que los personajes y la gente de acá tenga esa bonita, bueno, más que todo esta época y estos días es por la gente que es de los católicos, que es la religión de los católicos que me respeto y todo, y pues que hay gente muy dedicada a esto, que tal vez pasan algunos, es joda, ok, no lo van a tomar en serio, pasan bolos todo el año pero vienen a hacer alfombra, pero es joda, ok. Sé que hay gente muy religiosa que ama todo esto y disfruta todo esto, mire, esta alfombra está preciosa, o sea, allá está Papachu, de aquel lado con su corona, y que esta alfombra, no crean, esto lleva horísimas de trabajo, es increíble. Pero yo no sé por qué he empezado a hablar de alfombra, si ni siquiera he tirado el intro, qué pecado, qué le pasa al pato, por Dios, a los jóvenes de nariz más grande de El Salvador, así que señores, sigamos con este video, vamos con el intro. El católico de los católicos, lo va a desvacilar y se dirige a la cocina, con una barrida, y las tripas que le chían, y le piden café, 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 y le piden café. Nos vemos, por ahí tenemos a la gente, ellos andan en bicicleta, hace a ver románticos que ella de la nada se suban los cachos de aquel, y pues, qué lindo, qué linda pareja. Ok, sigamos, tengo hambre, necesito un elote, una papa o algo, entonces, vamos. Es increíble cómo en la capital siempre se llena, y el gentío que se ve, aunque últimamente, aunque usted no lo crea, la capital y todo esto se llena por todo, por la cuestión que ha mejorado mucho, la biblioteca, una vista hermosa y todo, y todo esto está, que ha mejorado. Entonces, viene mucha gente, incluso de otros departamentos, pasan por acá y todo, pero ahora, que es Semana Sangana, pues, que es Viernes Santo, pues, miren, qué lindo se ve esto, la gente tomándose fotos con las alfombras y todo, y pues, a saber a qué hora va a pasar la procesión aquí, vea, ya vamos a preguntarle a alguien, pero se ve realmente bonito, un trabajo, como les digo, como les repito, de horas, esto de haber empezado mínimo a las 6 de la mañana. Yo he tenido la oportunidad de hacer alfombras dos veces en mi vida, uno con los scouts y uno con la gente del pasaje allá en Soya, que puchica, o sea, nos levantamos a las 6 de la mañana y ya estábamos haciendo eso. Entonces, uno terminaba rendido y todo, aunque yo no era parte de la religión católica, pero lo importante era, lo tomaba por diversión, por joda y todo, siempre respetando, pues, a la religión, a la gente que sí hace de corazón eso. Así que, ¿qué les puedo decir? Este está topadísimo, este está de locura, hay mucho creador de contenido que anda acá, que eso es bueno también, que hay gente que vaya empezando, ¿no? Aquel, miren, Semana Santa, enseñando el fundillo, va el de negro, veamo, ya lo viste, híjole, lo vamos a ir a buscar, esperan. Allá va, allá va, allá va. Allá va, allá va enseñando el fundillo en Semana Santa, ¿qué es eso? Por Dios, componete perro, lo andas haciendo aquí enseñando el fundillo este va. pero bueno, quizás creo yo que es su forma de ser sexy cada quien tiene su forma de ser sexy al menos lo mío, creo yo, es la nariz o no, mamá, vaya la nariz que brilla en cualquier hora del día, entonces bien, vamos a seguir porque todo esto sí que creo ya está de arriba, nosotros tuvimos la oportunidad de venir el año pasado, acá este, y vamos a seguir caminando, pero yo no veo nada de ventas típicas así que vamos a darle, tengo hambre vaya, miren aquí hay otra alfombra esta es la tercera que vemos, que dice ahí te amar como yo nadie te va a amar como yo atentamente, es Jesucristo dice, está preciosa, y sale la mamá de Papachús 1968, Azocopa dice, ha de ser como una empresa o algo, vamos a ver la siguiente que es una alfombra chiquita este, a los del Khan creo yo han de haber hecho una, pero verguiendo a la gente, porque solo eso saben hacer buena ya se imaginan una alfombra de los del Khan, así como un barrote es que es este, pero bueno a Tecoli El Salvador, dice, está bonita esta, creo yo que no le alcanzaron a poner el rótulo de, o sea, así ya como alfombra, solo está con yes pero está linda, chiquita, pero linda y como lo que importa, acuérdense que es que lo hagan de corazón, vean, todo el año pasan a verga pero vienen a hacer alfombra es hora, buenas allá anda otro creador de contenido este, Maitro, yo lo he visto en las noticias el del rojo vivo pero no es con el que estuvo de verga cinco es otro pero es él yo sé que es él más que anda bien equipado bueno, esta que está aquí no dice de quién es pero sí, todos andan distinguidos todos andan distinguidos con una camiseta hay una asociación de jóvenes buena onda bichos de bien no maños así que sigamos está bonito también esta es como la cuarta, quinta y esta está un poquito más grande también sigamos allá morenazo han hecho al hobby pero a esta la siguen trabajando ¡Ey! esta mitad es de las que bailan en el parque ¡ay! que bueno ahí pasamos viendo el Kuchungo todos los días en el parque Libertad pero ahora está haciendo algo bueno y está haciendo la cara de Monseñor Romero que es alguien que aquí en El Salvador hizo cosas importantes ¿verdad? ustedes ya saben la historia mucha gente estará de acuerdo muchos no comente usted yo no voy a pelear con nadie por cosas que la historia dice ¿verdad? así que miren a la maitra como es que le dicen me va a tal robotina o la a saber bicho yo como ya es más desde el parque Libertad no bailo pero voy a carcajada pero este que bueno que andan aquí pues no andan no andan ya haciendo de pergue a ver si van a buscar otra plaza o qué pero andan haciendo alfombra vamos a continuar porque para allá supongo yo que siguen los alfombra esto está re bueno señor bueno como el hambre por fin encontré puestos de típicos y ahorita creo que me voy a cruzar un elote me voy a cruzar ¿vos qué te vas a cruzar amor? de lo tuyo bueno me voy a cruzar yo un elote entonces lo vamos a compartir con Elisa que también me daban ganas de papas pero es que las papas se ven ricas también ¿qué decimos? elote mejor sí elote bueno me dan elote amiga estas señoras fueron bien amables me dieron un platito para darle agua a Manolo ¿gusta esto? así que fueron sí 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 está bien así que hay que cruzarse un elote para agarrar energías y le damos bueno y también son tan amables que nos dieron alcohol gel pero tengo mi sospecha sobre esta botella que puede ser de caña rica lo importante es la salud ahorita te doy amor ahorita ahorita te doy ay es que tiene como la forma de sí bueno le voy a poner le vamos a poner a todos alcohol gel para andar sanatizados chicos ven ven Manolo ponga las patitas ahí estamos vamos a comer nuestro elote y seguimos caminando ok hoy sí a comer no puede ser no puede disfrutar la semana santa es disfrutarte algo típico un churro unas papitas fritas un elote loco increíble qué manjar de comida que tenemos los salvadoreños ahora bien no sé si voy a caer mal por eso que voy a decir le estaba hablando con un par de personas que se nos acercaron porque gracias a dios a uno le piden fotos qué vergon entonces me decían de que casi no hay alfombras entonces me decían de que hay muy pocas alfombras y yo digo cómo es posible que en la capital hagan tan pocas alfombras cuando en realidad este la capital o sea tendría que estar tapizada de alfombras bichos perdón que han dejuntado aquí siento yo que eso bueno al menos ustedes van a Censunte y allá tienen la alfombra más grande del salvador una alfombra que no sé cuántas cuadras mide sobre el lado pero yo creo y pienso que perdón no me vayan a putear aquí en la capital deberíamos de ganarles eso de la alfombra más grande del salvador no estamos en la capital pues se imaginan aquí fundido todo de gente y de la alfombra súper grande y así entonces yo siento que deberíamos de ser más creativos acá porque al menos el año pasado que fue el día de Semana Sangana aquí estaba un poquito más lleno había más alfombras y todo y acababan de abrir la iglesia del Calvario que está allá al fondo pero ahora ya va tranquilo después vamos a ir amor después vamos a ir entonces le voy diciendo a la gente amor de que sería bueno que nosotros le hueviáramos a Semunte la alfombra más grande o algo pues competirle con algo porque en realidad y no es que yo me esté echando a la gente encima de Semunte qué bonita la alfombra que hacen es impresionante qué organización tienen hacen comida y en todo pero yo siento que la capital necesitamos llamar la atención en algo con eso de las alfombras pongámonos las pilas cómo es posible aquí se ve tanto gringo que hi que hello o los hermanos lejanos que wow entonces impresionémoslos a todos no puede ser que no tengamos alfombras no puede ser se ve se siente ahorita el centro de observador como un día normal y les voy a ser sincero creo yo que deberíamos de ponernos las pilas para el otro año ojalá no sé a quién le compete eso la alcaldía que organice más gente o qué no es tampoco yo lo voy a venir a grabar o podríamos hacer no sé algunos creadores de contenido hola ahí viene una hermana con una foto ahí está bueno es de la elimanía entonces ahorita la pactomanía no nos quiere es solo la elimanía me rechazaron bueno aquí estamos con una foto uy pero este está en qué usted así tiene que ser ahí estamos uno dos tres ahí estamos pero bien como les decía buena onda la señora verdad porque para nosotros siempre es una alegría que nos puedan encontrar este hay gente que nos saluda por ejemplo solo a elisa o nos saluda solo me saluda solo a mí y nosotros encantados la verdad al final si miran los videos de solo uno de los dos nosotros siempre nos sentimos contentos porque quiere decir que estamos impactando pero bueno ok ya venía hablando hay que ganarle a la gente este donde se ensunte algo no sé hay que destacar en día de semana sángana no puede ser que en el salvador en san salvador estemos así cacheteros anda vendiendo allá la hermana se rebusca eso está vergüenza pero bien a ver a donde encontramos más alfombras le vamos a dar vamos a seguir buscando porque en realidad solo hemos visto las primeras que vieron mi video lo demás nada sudando ando ya de aquel lado la gloriosa iglesia del calvario que el año pasado todo esto era un boom señores por eso creo yo que el año pasado estaba más lleno porque todos venían a tomarse la típica foto de la iglesia del calvario y esto era una locura señores así que vamos a darle gracias a toda la gente que se nos ha acercado y que nos ha saludado ha valido la pena los videos de youtube hemos impactado eso es lo bueno a elisa le encantan los cacheteros que está vendiendo la hermana pero con ese bumper lo vas a reventar mi amor sea humilde sea humilde amor no tengo yo si mira grabame como es la frase morir esas planas te castigaron en el colegio mi amor puro iphone y esas planas pura tablet pero ni modo dios dios a uno les dio a otros no les dio entonces que dice que onda ahí va a barbechivo con todo está quedando loco dice él como que esa damos pero bueno no a mí mis suscriptores me suelen saludar así con insultos o algunos bien buena onda se acercan yo siempre he dicho buena onda que me dicen hey pato culero que no sé y nos coteamos y todo pero es en buena onda nunca es en ofensiva creo que nunca nos ha pasado así vamos a llevar unos tres cacheteros para elisa los vamos a coser así bueno no hay alfombra señores el año pasado les juro que aquí había una alfombra un chingo de alfombra y hoy no hay hoy simplemente han tapado estas calles que será o será porque están reconstruyendo todo pero no hay nada no hay alfombras la gente anda caminando a lo loco creo yo que lo único bueno es que comida si hay y eso es importante siempre nutrirse hay agua por todos lados hay señoras con basura el elote que yo me venía hartando andaba una señora limpiando para no ensuciar las calles porque en realidad miren que bonito está toda o sea es raro ver una basurita en las calles y eso está bien pero no hay alfombra acabamos de venir de allá venimos de la iglesia del calvario y no hay las únicas alfombras que hemos visto son las que yo grabé primero yo dije empezamos bien está topado pero no hay nada ahorita le he preguntado a varia gente y no hay nada entonces está solo 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 así que tenemos que seguir buscando yo lo dudo lo dudo así en serio lo que vamos a hacer es que vamos a buscar comida porque hambre si hace y hemos sudado andamos brillando yo era chele antes de este video pero ahora soy moreno vamos a seguir buscando ahorita vamos a cruzar al mercado hula hula tengo la esperanza aunque sea ver una alfombrita o algo y a ver que nos encontramos bueno venía diciendo muy pocas alfombras pero le pregunté a unos señores del can y nos dijeron que este aquí hay más alfombras nos dijeron ahí va para el sur entonces nosotros le dijimos donde puta es el sur vea pero agarramos para acá del otro lado de la biblioteca como dos cuadras abajo y nos encontramos que aquí hay más y esta alfombra está gloriosa está re grande y se nota que le están cuidando mucho más porque miren hasta baranda hey Jesus y Jesus el de la película el de la pasota Cristo anda acá aquí andamos con todo andamos grabando y hay gente como siempre en putada es raro ver esto en Semana Santa se supone en Semana de Amor ay disculpen el humor negro que es pura joda no vayan a ah si me quiere putear puteeme si con eso usted se desestresa está bueno no hay ningún problema pero vamos a grabar la alfombra a ver miren que linda está esta alfombra a ver está hermosa eso está bello y se nota que estos bichos me están cuidando veo bastantes caras conocidas del año pasado y yo creo que este bicho de gorra lo vi la vez pasada armando la alfombra del otro lado donde yo dije esperen después de la iglesia del calvario ahí habían puesto una gran alfombra de este tamaño pero yo creo que ya bueno yo así dije no había más pero si hay más vamos caminando y la vamos a ver desde allá para ver cómo se mira vamos ahí donde los ven a los bichos se rebuscan tanto que todavía están haciendo la última parte no sé qué parte de la alfombra será pero en realidad qué chivo está qué chivo qué labor más buena la que están haciendo porque no solamente contribuyen a las vergueras que dejaron atrás en todo el año o a las que van a dejar sino que también pues contribuyen al turismo acá en que la capital o sea le están aportando la capital a que venga un extranjero como Jesus el que acaban de ver pasar y diga qué bonito y todo eso y podríamos hacer más más alfombra no sé que se vea esto bonito que la gente puede venir a elevar su dron mi dron que a mí me han hueviado Carlos se llama por si no lo conocen me lo ha hueviado si un puta el dron así que este ahí anda otro Jesus pero este Jesus es más de es de Facebook es bien actualizado anda su lente y tal pero bueno se ve linda esta alfombra no sé nos dijeron que había más alfombra vamos a ver de este lado miren de este lado creo que es el que nos metimos para allá ya no hay más alfombra alfombra ya no hay alfombra solo ya ya no hay solo esto entonces en realidad si las contamos las que están allá por el teatro las que están allá después por el parque son como esta es la cesta no pasan de 6 alfombras no es crítica ni nada pero el año pasado si vi más deberíamos de hacer más alfombra por cuestión de que esto se vea más lindo esta es así no han hecho tantas alfombras pero está bonito el ambiente lo que importa es que la gente viene en familia y viene a disfrutar pues miren lindos andan todos o sea no les pasa nada ya nadie anda afligido por sacar el teléfono ni nada está bien así que vamos tengo hambre bueno quiero hacer un final épico quiero sacar a la primera persona con la que grabé en mi vida maje quiero llorar pues que onda para los que quitarte los lentes como que no tenés el tipo de pasta te vea ahí anda raku es que me irrita el sol jajajajaja que onda maje no hombre tranquilo no me imaginé encontrarme este cabrón aquí siempre desagrandado en la calle jajajaja bueno para los que me preguntaban por racuda quizás ya creo que tenía quizás más de un año no verte o dos vea maje entonces bueno no no fue en la pandemia que te cortó el pelo este maje es un profesional con el pelo corta pelo arriba y abajo no ha cambiado nada este maje un gusto así que despedirte de la gente más y decirles que algo no sé si no abro un saludo ahí y que chivo que siempre se acuerden de nosotros este ya saben que yo yo soy penoso de este cabrón porque le gusta la nación de Dios si no han visto los videos de Pato y Raku les dejo aquí uno al menos el más épico ¿cuál fue el más épico para uno? el 2 el 2 el 2 nos voy a dejar el Pato y Raku 2 cuando estuvimos haciendo bromas callejeras fue el lo primero mi primer compañero de aventuras este maje lo mejor estamos rey nos vemos papas maje bueno nos ven bicho adiós